El Rolas TV. Suscríbete. 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 ¡Gracias! 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 A ver banda Quiero que hagamos un mosfet bien grandote con esta rola ¡Hablan del mosfet! ¡Hablan del mosfet! Ahora ve el círculo, el círculo, círculo, grande el círculo, quiero ver ese círculo muy grande. ¿Están listos? Ok, ok, ahí va. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Esta rola es muy especial para mí porque después de tantos años intentando hacer una collab con G-Max, por fin se pudo lograr, banda. Esta colaboración la he esperado por muchos años y en verdad no saben lo feliz que me siento por esta rola. ¿Están listos para escucharla? ¡Sí! ¡Gracias! A ver, quiero un grito para todos. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Carnaval! A ver, hay tres carnaval y gritamos carnaval. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Carnaval! Ok, ok. La tengo conmigo en este momento. ¡Va! La voy a poner desde el Bulldog. ¡Están listos! Si, si es bueno, mira. Ya tengo que ponerlo. ¡Aquina es muy bien! ¡Esta es muy bien! ¡Esta es mi bien! ¡Están listos! ¡Esta es mi bien! ¡Sí! ¡Se sirve trabajando! ¡Se sirve en tu cupra! ¡Esta es mi bien! ¡Tres! ¡Ista es mi bien! ¡Esta es mi bien! ¡Esta es mi bien! ¡Esta es mi bien! ¡Gracias por tomar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!